Deporte Bar Miguel, buenos días, gracias por estar con nosotros en Estrella del Deporte Y vamos a iniciar de inmediato ¿Realmente te radica de nuevo en tu país? Primero déjame darte las gracias por traerme el programa y darte los buenos días Bueno, definitivamente no Yo tengo un compromiso a nivel privado en Honduras Que debo realizar Claro que yo he venido con un proyecto, con dos proyectos Uno es el proyecto de nuestras mujeres al campeonato del mundo Y otro es un proyecto de fomento y desarrollo del voleibol ¿Cómo se logra eso? Mira, en realidad yo pienso que si hay disponibilidad y buena voluntad De los dirigentes deportivos, de la Federación Dominicana de Voleibol Del Comité Olímpico y de empresarios que siempre ayudan al voleibol Nosotros podemos lograr ese objetivo Yo te puedo decir que yo estuve conversando en San Salvador A raíz de los Quintos Juegos Centroamericanos con el doctor José Joaquín Pueyo Donde le explicaba la factibilidad que nosotros teníamos a él en el mismo momento Le gustó mucho mi plan Luego de llegar aquí por un gran esfuerzo que hizo el Barrio Mejoramiento Social De traerme por tres meses Yo he estado en conversaciones con él Ya tuve conversación con el nuevo presidente de la Federación Mi proyecto le ha gustado muchísimo Y yo creo que es un proyecto que es bien caro Pero que los productos van a ser más satisfactorios Yo estaba haciendo un análisis económico de lo que es el proyecto De fomento y desarrollo del voleibol Con 11 centros pilotos en el país Incluyendo Santo Domingo Y cuando hacía la suma en cifra Daba que en un año Cualquier patrocinador Podía gastar Casi 500 mil pesos ¿Cómo está el nivel dirigencial del voleibol en el país? Mira, hablar del nivel dirigencial a nivel de técnico Es algo muy difícil Yo pienso que aquí hay técnicos Que tenían mucho potencial Sin embargo, el mismo medio En su desarrollo que ha caído el voleibol Lo mantiene totalmente estancado Tú sabes que nosotros A nivel técnico Debemos tener siempre contacto Con la literatura De los altos países de voleibol en el mundo Porque tienen el voleibol en laboratorio Cualificado, cuantificado Sin embargo, yo pienso que En los mismos entrenadores Porque aquí yo creo que hay 6 entrenadores nivel 2 Se han descuidado de eso Solamente se han ido al trabajo de cancha La misma rutina de siempre No tienen comunicación con el voleibol científico moderno Y yo pienso que ahí se han quedado un poco atrasados Mira, por ejemplo, ayer yo estaba Conversando con el señor Chu El entrenador chino Que conocí en el 1977 Él como jugador Y él viendo los entrenamientos de los equipos superiores Él me decía Miguel, ¿por qué se entrena con tan poca eficacia? Y yo le dije Sí, entrenamos porque tenemos una rutina de entrenamiento Donde ya hay un entrenamiento moderno Donde exactamente lo que le da la eficacia Del dominio técnico-táctico a los jugadores Miguel, finalmente ¿Cuándo comienza tu proyecto? Mira, mi proyecto ya Tengo la literatura terminada Porque son dos proyectos Hay un proyecto mío Que se llama Santo Domingo 99 Que como tenemos la esperanza Es el Cercé de los Juegos Panamericanos A nivel de seleccionado femenino Porque yo pienso Que ese talento no se puede perder Ni tampoco puede durar 10 años Con muchos talentos Que han durado 10 años Y todavía no han podido conseguir Un máximo de nivel técnico A nivel de jugador Es un proyecto ese Bastante difícil Dividido entre etapas Donde una etapa Dice 94-95 Porque una etapa Que a nosotros nos da facilidades Para mí como técnico Desarrollarlo Sería un atrevimiento Porque yo no puedo pensar Que puedo hacer el mismo atrevimiento Que hice en el 1979 Que del 1900 Entre el Norseca 77 Que fue en Santo Domingo Mi primera experiencia Como técnico Llegar en un noveno lugar Y dos años después En La Habana, Cuba Llegar a discutir Una medalla de bronce Con México Y dejar el equipo De Estados Unidos Detrás de nosotros Sin embargo Yo pienso que con el talento Y conociendo mi zona En dos años Ya podemos hacer Otro atrevimiento Claro, necesito Un apoyo total Del Comité Olímpico De la Federación Dominicana De Volleyball Del empresariado nacional De gente Que están ligadas Del Volleyball Que pueden ayudar mucho Y de la prensa deportiva De la prensa deportiva Indiscutiblemente Aunque sea un plan De secreto del Estado Para el 95 O no cerca del 95 Y como también De otras personas Que yo sé Que ayudan el Volleyball Que se vayan Por la vertiente Correcta Porque yo creo Que lo más importante Es el Volleyball Nacional Bameso Es un club Un pedacito De República Dominicana Mirad al otro club El distrito Un pedacito De República Dominicana Pero cuando hablamos De selección nacional Que es lo que yo quiero Que se interprete Se vea Que es nuestro país Es el país Vamos a hacer un brindis A nombre de Barceló Que es calidad todo el tiempo Y a desearte éxitos En todos tus proyectos Sí, saludos Unas estrellas del deporte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video